I got a year Único que hace muchísimos años que no vivía con emociones fuertes, muy fuertes porque este año ha sido muy difícil en lo personal con la pérdida de mi padre con una enfermedad importante hacia mi señora y bueno, la salió adelante entonces por ello, pero a su vez tengo la contrapartida en lo positivo que tuve una nieta más que ya tengo otra entonces eso me reconfortó y esto me tenía que desenchufe y tratar de ponerle todas las pilas para poder salir adelante y disfrutar al máximo encontrarme con viejos amigos amigos de la infancia incluyendo dentro de la banda yo fácil hacía 40 años que no cantaba solo después sí, en grupos y en carnavales eso sí, pero la verdad que estoy sorprendido y agradecido a la vida agradecido a Cultura por todo lo que han hecho y la oportunidad que me dieron el corazón me salía por la boca creo que lo demostré porque hay muchos sobrinos del corazón que los amo con toda la fuerza y sobrinos de sangre que nunca me escucharon cantar entonces me pedían y la verdad que por eso también lo hizo y la verdad que fue un disfrute impresionante los fantasmas estaban acá en este teatro y los abrazo y los amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!